¡Prepárate para vivir la emoción del rodeo! En METN Corporation llega a Gualan Zacapa. Los montadores de Guatemala, Brasil, El Salvador y Costa Rica elevarán el calor al máximo. Días y once de mayo. Te esperamos desde las dieciséis horas en el Coliseo Municipal. ¡No, no! ¡No te lo pierdas! Te invita el alcalde municipal de Gualan, Asociación de Ganaderos de Gualan, Agro Veterinaria El Vaquero. Patrocinan Corporación Municipal Cerveza Brava, Banrural y METN Corporation. ¡La nueva era del rodeo!